Que el míster y todo el staff está trabajando mucho con la gente que venimos de abajo, nos ayudan mucho y nos dicen que seamos valientes, que no tengamos ese miedo porque condiciones tenemos y la verdad que como he dicho muchas veces ya estamos muy agradecidos porque nos ayudan mucho en el día a día y nada, tenemos que seguir trabajando.